Hola, muy buenas a todos chavales, TK aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warfare 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos aquí con la rosa, más que nada porque tenía que hacer un desafío de la pizarra Y bueno, pues ya veis, poquito a poco pues vamos subiendo otra vez esto al x2, que es bastante sencillo, no tiene... No es nada meritorio, ni muchísimo menos Pero vamos a ir directamente un poquito al modo multijugador Y vamos a ir un poquito a... Mira, que salga lo que salga, lo va por saco, modo mezclado ¡Hala! ¿Has salto normal, chicos? En Zomburbia, ¿vale? ¿Me dejarás jugar con las plantas? Es que utilizaría otra vez la mazorcaza, tío ¡No! No me hagas defender, hombre ¡Sí! Vale, a ver, me encantaría utilizar la mazorca otra vez Sinceramente, pero por la macromazorca, ¿vale? Pero... Vale, lo que voy a hacer es ir cambiando según lo que vaya encontrando, ¿vale? Para el primer jardín veo bastante útil utilizar algo que haga bastante daño Entonces vamos a poner mejoras de personaje, aunque sea, te voy a poner esto Te voy a poner la mantequilla grande y mejorada Vamos, la mantequillaca, básicamente Venga, vamos un poquito con este personaje Ya sabéis, siempre suelo coger el que está a punto de subir de nivel Así poco a poco, pues vamos subiendo de prestigio, poco a poco, aunque sea Venga, primero con esto Se han cargado muy rápido, ¿no? Ah, no Vale, vale Tenemos que cargar rápidamente a esto Ya sabéis que yo no soy muy fan de los disparos por ráfagas Pero bueno, no pasa nada Nos tenemos que cargar esto sí o sí Así que vamos para allá Venga, que caiga rápidamente Ahí ha caído Vale Hemos abierto ya las puertas Evidentemente, al principio, revivir va a ser bastante poco Vale, asistencia Lo ha pillado, pero no pasa nada Porque atacamos aquí a este compañero Bueno, a este compañero no A este enemigo Vale, este va a caer Cuidado con el zombito arriba Tengo más precisión que tú a distancia O sea que Se ha notado, ¿verdad? Y hay que entrar, hay que entrar Voy a lanzar eso Te lo comes de lleno Y voy capturando No debería Vale, vale Sigo capturando, chicos Madre mía, ¿ves? ¿Ves a lo que me refiero? Hay que entrar así Nos lo cargamos Dí que sí, ¿ves? Así se captura Así se captura, tío Así se captura, tío No lo que hacen las otras personas a veces Que me encuentro en algún que otro equipo Que se quedan atacando todo el rato Y no entran directamente Así Así Ahora vamos a ver si en el resto de los 5 minutos que quedan Podemos avanzar Gracias Silencio Gracias A ver, hemos capturado más de la mitad Pero eso no significa que lo hayamos conseguido, ¿eh? Porque este jardín es muy fácil defenderlo Muy fácil Entonces Hay que Me parto Bueno Nosotros seguimos a lo nuestro, ¿vale? Vale Hacemos eso ahí Creo que va a pasar algo interesante ahí Esta mantequilla es la mejor del mundo, tío Madre mía Qué destrozo, tío Qué destrozo En serio O sea, es que qué destrozo Me va a disparar a mí, ¿no? Oh, qué pedazo partido Me estoy soñando, por favor ¡Olé! Oh, me eliminaron, tío Madre mía Qué pedazo de inicio, tío En serio, tío O sea No sé La mantequilla esa se me da muy bien, tío Mola un montonazo Venga, vamos con la siguiente Es que los primeros jardines de este modo Son un poco chungos Ya lo sabéis Venga Fuera Estoy súper motivado en el vídeo de hoy O sea Hoy estoy motivado No sé por qué Pero estoy motivado Y es que eso Cuando estoy así Me importa tres narices Que te has equipado eso A la cabeza Y la gente pasa de revivir Me dicen ¿Para qué? ¿Y ahí viene alguien? No Vale Bueno, también es que es algo bastante cerca O sea, que realmente no compensa Es perder el tiempo Para revivir con la mitad de la vida A ver, este jardín Es que los dos primeros Suelen ser un poco complicados Entonces Vamos a jugar un poquito Con tranquilidad Con cabeza Como lo estábamos haciendo ahora mismo De lleno, tío Es que te lo has comido De lleno Ahí hay otro Otro personaje Míralo Vale, vale, vale Cuidado ¡Oh! Iba a lanzar la mantequilla Digo A ver si se lo A ver si le puedo hacer vuelta Dar vuelta, ¿sabes? Y que se lo zampe Porque me lo hubiese cargado Tiene un 51% de vida Vale Ha habido gente de mi equipo Que ha capturado O sea, que vamos Vamos bien Vamos progresando Bien Han construido un portal Eso No me gusta mucho esta salida Pero bueno El juego te lo pone De forma aleatoria O sea, que tampoco Poco más podemos hacer Hay que acoplarse Lo que el juego te ofrece En cada partida Vale Es que está la hierba en medio, tío Y me está molestando Vale Tranquilo, tranquilo Muchachos Que yo también puedo subir ¿Sabes? Me encanta esto ¡Ay! ¿No ha explotado? No ¡Lol! ¿No le ha dado a nadie? ¿No le ha dado a nadie, tío? ¡Lol! ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Oye ¿Y mi equipo? Bueno, nos está costando bastante ¿Ves? Es que los dos primeros jardines, tío Son Son complicadetes Es que lo son, tío Y es el problema que tiene A ver Vamos a sacar Cosas tochas Vamos a intentar Primero intentar quitarles vida A estos que están aquí arriba Vale Vale, vale, vale Capturando, capturando Voy a subir Porque quiero quitarme a estos de aquí ¡Oh! Vale, vale, perfecto Vale, voy a entrar Hay que capturar rápido esto Cuidado Vale, le he dado Le he dado Y lo capturamos ¡Tú, vaya chico! Dije que sí Dios, como mola jugar así, tío Oh my, oh my, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tranquilo, tranquilo Vale, estoy un poco Es que tengo Ah, vale, era un lactobisortes Digo, hay algo que me está impidiendo moverme, tío Le perdonamos solo un poco, ¿vale? Solo un poquito Solo porque lo hemos capturado Si no ya hubiese Hecho Aparece ¿Has visto que pelo tengo, tío? Vale ¡Qué pelo, tío! Es que como la han atacado Vale, venga, asistencia Vamos a sacar cosas interesantes Cosas así pesadas ¿Te crees que por estar Arriba La gente no te va a dar o algo? ¡Oh! Bueno, a ver, eso sí que me ha dado Yo y yo, chico, atacando a este Ha pasado olímpicamente el de barro Bueno, porque sabe que le va a entretener Vale, la rosa le ha hecho efecto Me ha costado un poquito, ¿eh? Capturar este Pero bueno A ver Me cuesta muchísimo darles a los tombillitos Con las bazorcas Muchísimo Puedo darle a través de... No creo, pero vamos Por si acaso, por intentarlo, ¿sabes? En teoría se debería poder Siempre y cuando estén alineadas Pero bueno A ver qué pasa No ha pasado ¡Oh my! ¿En serio? ¿Nadie se está dando cuenta De que estoy aquí? Están al lado mío Y nadie... Me parto, tío Dios, la mazorca lo que ayuda, ¿eh? La gente se piensa que es la pequeñita Y de repente le cae la tocho mazorca, ¿sabes? O sea, la mantequillaca, perdón Y dicen ¡Oh, Dios! Un frijol inesperado Cayo del cielo Vamos, vamos Es el momento Ahora es el momento Déjame, déjame Lo he lanzado ¡Oh! Lo he lanzado súper bien Voy a meter ahí ¡Oh, Dios! ¡Oh! Me da igual que no lo... O sea Me da igual no hubiera capturado Solo Por haberme cagado los dos tetamets Ya, de verdad Me ha encantado la jugada Joder, lo he lanzado perfecto, tío Lástima que mi equipo no esté entrando Porque no pueda Bueno, a ver Lo están defendiendo muy bien ahora Pero vamos a lanzarnos Otros cositas de estas Porque A ver Es que me gustaría Vale, ha caído Vale, vale Vamos a ver Es que necesito lanzarlo Bueno, mira Pasando un poco Así Ojito, ¿eh? ¡No! Me ha movido el frijol, tío Lo lanzas ahí En todo el mediaco Y te haces un saltito así Espera, que te empujo el frijol Ahí, ahí, ahí Y lo hemos capturado Así Porque sí Toma ya, tío Ostras Esta bazarca es la mejor Esta mantequillaca es la mejor del mundo, tío No hay más Este se ha rendido Ha dicho Paso, ¿sabes? Zook like Uy Te podía dar desde ahí, ¿eh? A ver Quiere subirse Pero es que yo también puedo subir Se ha dado cuenta Pero bueno, da igual Uy, va Me ha dado el otro El de abajo ¿O era el mismo? Que se ha caído de la Cabalgata Ah, no Mira lo ¡Lol! ¿Lo has visto ahí? Con el timón ¡Lol! ¿En serio? Madre mía, tú Espera, espera, espera Se ha movido Árbol, árbol Árbol Árbol, árbol El árbol, tío El árbol ¡Lol! ¡Maldito árbol! Voy a moverme hacia él Para que se piense Ahí, ahí Para que se quede Pumba y explote He ido directamente hacia él Para que no se bajase del barco ¿Sabes? Precisamente para poder Que se zampase toda la Madre mía Madre mía, tío El señor de la mantequillaca Me voy a llamar, tú Es que las lanzo ahí ¡Clash! Perfectas, tío Ostras, que jugaditas más chulas Me estoy sacando con la mantequillaca, tío Si ya en el anterior salió bien Hoy, hoy, hoy más Es que están saliendo Hoy bastantes más Ja, ja, ja Has lanzado muy lejos eso Uy Vas a dar la vuelta Uy Ese dash Mira, mira Bueno, a este le ha quedado un toque No pasa nada Hay que ayudar, hay que ayudar No Ah, está aquí Está aquí Oh, oh No le he dado Pero si le he dado tres ráfagos, yo creo ¿Cuánta vida le he dejado? 29%, tío Ah, mira, ves Nemesis derrotada Jugador derrotado Por la compartida Madre mía, chaval Qué bien me lo estoy pasando, tío Ostras, la mantequilla, tío Ostras, la mantequilla, tío Madre mía Qué jugadas me están saliendo, tío Con la mantequilla Es que de verdad Es que me están saliendo una detrás de otra Ostras, qué pasada, tío Ve, ¿dónde estaba el este? Ahí Venga, venga, que lo capturamos Vamos Poquito a poco Ostras, chaval Madre mía Qué risa Qué diversión, macho En serio Es que las lanzó, tío Es que Madre mía Te la he estampado de lleno, ¿sabes? Te la he estampado de lleno Por mucho que estés girando Te la he estampado de lleno, tío Piu, piu ¿Cómo va? Vale Podemos hacerlo Desde luego Pero Venga, ahí os veo Ahí os veo, equipo Di que sí Mejores actuaciones Mejor mantequilla lanzada Y la capturamos Madre mía Qué pedazo Qué bien está jugando mi equipo, eh También Eso mola, eso mola, tío A ver, pasamos al tercero más chungo Tío, unos saltitos Uy, bo A ver, este es el otro complicado Pero bueno Lo bueno que tiene es que he estado muy concentrado Eso es lo bueno que tiene Me ibas a revivir Pero es que Llego antes así Por eso no te he dejado que me revivas Ve por el otro lado Hay dos caminos, tío Vale, pues venga Cruzate Voy a intentar A ver, va a ser bastante complicado Tiene más precisión que yo Pero Pero Wow, perfecto, tío ¡Lol! ¿Qué dices? ¡Lol! ¿Qué? Eso lo has visto Eso es súper injusto, eh No le había dado Si estaban los dos pegados, tío Y no le ha dado el ZPG O sea, el ZPG Las mazorcazas, tío Zik, se llama disparo de paena Mazorcaza Venga Tengo que escribir un libro De cosas de Garden Warfare Y cosas así, tío Madre mía No te voy a revivir Bueno, aparte de que has De que ha tardado más Ahí Otra cosa es que coincida Que haya gente dentro Pero Ahí Lo estamos capturando Que es al fin y al cabo Lo importante Vale, me has empujado Iba a saltar Pero no podía Iba a hacer el super salto Pero no podía Venga ahí Ahí esas hierbas Como pegan ahí con las hojas Tú Venga Ah, vale Pensaba que era un loro Digo Uff Vamos a atacarle las narices Has pegado el salto Buena Venga Que había caído justo Es que a veces empieza a rodar ¿Sabes? Y ese es el problema que tiene Pensaba que había caído justo Donde había caído ¿Dónde he caído yo? ¿Ahora? Pues pensaba que había Que había caído ahí La mantequilla, tío Bueno, la patada caliente Venga, hombre Que me gustaría llegar al final Ya Por lo menos en algún vídeo Yo lo he visto Pero Me gustaría A ver Loro Vale Vale, ahora es cuando lo están Empezando a capturar Ahora es el momento De lanzarlo Ahí ¿Ves? Como rueda un poquito Uff Maldita sea ¿Ves? Un montón de All Star Un montón de Super Brains Perdón Con los tornados Y cuesta un montonazo Capturarlo Es que está muy lejos No hay Ah, míralo, tío Y yo yendo a pata, tío Ah, empallo mío Voy a ir por aquí A ver Vale, ahí Por lo menos Lo he capturado Un segundo, tío Por lo menos Tendríamos que ir Todo el equipo Si vamos todo el equipo Y lanzo una mazorca buena Lo conseguimos Pero está Está chungo, eh A ver, ahí Queda muy poquito Para capturarlo Pero muy poquito tiempo A la vez Venga, a ver Lo hemos capturado Toma ya, chaval Di que sí Venga, hay que reunirle La fiesta Por lo menos Te estoy dando Todo lo que puedo Por lo menos, tío Otra cosa No podía hacer ya Ni siquiera me han dado La baja, ¿sabes? Porque ha caído Ni siquiera me la han dado Venga, hay que fastidiarles La fiesta Ah, pero hay que coger El papel higiénico Que está arriba Pero bueno ¿O lo han quitado? No, interactuar Ya lo he visto Está aquí Oh Ah, nos eliminan, tío Hay que coger el papel higiénico Y estropearles la fiesta Básicamente Eso es lo que hay que hacer A ver Normalmente está afuera Normalmente está aquí Bueno, estaba aquí, de hecho Me ha disparado un bot, ¿verdad? Vale, ¿dónde está lo de interactuar? Ahora Yo Si antes estaba al principio Bueno O vale Comedor, galería Venga Si los zombies ganan ahora Sale una animación Es brutalísimo, tío Con zombos y demás A ver Eso es del Eso es del Ah, vale Que ahora está todo por aquí Venga Ahí estamos En vez de rigroll Chompet, ¿sabes? No sirve de nada Lanzar eso ahí Pero bueno Yo lo lanzo Porque si Zug life ¿Sabes? Yo lanzo la mantequillaca Ahí No vale nada Porque estamos abajo ¿Sabes? Ya hemos ganado esto ¡Están arruinando Nuestra fiesta! Venga, queda el comedor ¿Y ganamos la partida? Bien No salto orbal Madre mía Con la pedaza de mantequillaca Vale Pues si ganan Sale el doctor Somos dando una clase Es buenísimo, tío Y ganamos ¿Dónde estoy yo? Ahí estamos Madre mía Vantana a la mantequillaca ¿Cómo ha molado, tío? Iba a cambiar de personaje Pero se ha ido dando tan bien Lo de la mantequilla Que he dicho Quédate, quédate con eso De verdad Quédate con eso Que ha salido genial Brutal, tío 53 bajas Es que ni me he preocupado Por mirar las bajas En serio Es que lo habéis visto Ni me he preocupado En serio Qué pedazo de partida Es que otra cosa Increíble, tío Increíble Sí, sí Todos los prestijos que queráis Pero vamos Que eso no tiene El prestigio no vale de nada Es el tiempo jugado Básicamente Toma ya, tío Toma ya Chicos Espero que os haya encantado Este vídeo Por lo menos A mí me ha encantado Si así sido Por favor No me dicen machacar El botón me gusta Justo bajo el vídeo Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Pasadnos por las otras series Que también estoy subiendo Del canal principal Perdón Battleborn y demás Dar una oportunidad Chicos Pasadnoslo Y se machacar También ese botón me gusta Justo bajo el vídeo Y también lo de Peggle Me ha gustado muchísimo Y vosotros también Chicos Un saludito Nos vemos también En el canal secundario Y hasta la próxima chicos Chao